¿Se han preguntado por qué precisamente Bowser está queriendo gobernar el mundo ahora y no antes de que Mario llegara por accidente al reino champiñón? ¿Será que Mario tiene algo que ver con esto? Porque de no ser así, creo que si Bowser buscaba el poder de la estrella para gobernar cada una de las islas que están en este mundo, creo que lo pudo haber hecho desde antes, ¿no? Creo que es muy obvio que sí. Pongamos atención a que cuando Mario llega al reino champiñón, es Mario el que busca ayuda de Peach para rescatar a su hermano Luigi, en donde Toa lo lleva con Peach, la cual parece tener la clave para poder rescatar a Luigi. La pregunta aquí es, ¿por qué Peach siendo una princesa se prestaría para luchar contra Bowser? ¿Qué gana Peach? ¿Será que lo hace para poder salvar a su reino de ser gobernado por Bowser? Está claro que Mario tiene que entrenar para poder hacerle frente a Bowser, por lo que todo parece indicar que cuando Bowser llega a conquistar el reino champiñón, Mario arruina sus planes en donde vemos que Mario está utilizando el Tanuki y encima vemos la isla flotante de Bowser. Pero olvidémonos de todo esto y dejemos todo esto atrás, porque la pregunta más importante es, ¿Kamek y Bowser sabían de Mario antes de su llegada al reino champiñón? El humano del bigote ha llegado al reino champiñón. Como podrán haber notado, aquí Kamek le avisa a Bowser de Mario como si ellos ya supieran de la existencia de Mario desde mucho antes, en donde le dice, el humano con bigote ha llegado al reino champiñón, como dando a entender que ya sabían de la existencia de Mario antes de su llegada con Peach. ¿No será que ellos hicieron que Mario cayera en esa tubería mágica? Y que la intención de Bowser era que Mario llegara al reino de las sombras, pero en su lugar llegó Luigi, y es por ello que por algún error, Mario llegó al reino champiñón. Así que podría ser que Kamek o Bowser hayan visto como por así decirlo el futuro, en donde Mario sería quien acabara con Bowser. Y para poder evitar esto, Bowser y Kamek se las arreglaron para traerlo al reino de las sombras, pero por algún error fue Luigi el que llegaría al reino de Bowser. Es decir, que quizá una profecía hablaba de que un humano con bigote y gorra sería el que acabara con Bowser, y para poder evitar esto, Bowser haría que Mario llegara al reino de las sombras, pero por algún error es Luigi el que cae ahí, y seguramente cuando capturan a Luigi lo hagan pensando que es Mario por tener lo mismo que decía la profecía, que es ser un humano con bigote y con gorra. Después Kamek le explicaría a Bowser que a quien han capturado no es el hombre que hablaba la profecía, ya que el humano con bigote y gorra está en el reino champiñón, y Luigi al tener los mismos rasgos, pues Bowser daría por hecho que lo conoce, y es por eso que le pregunta sobre alguien parecido a él. Hay un humano, tiene un bigote igual que tú. Creo que por el momento es muy difícil predecir esta parte de la historia. ¿Tienes alguna teoría que nos ayude a revelar todo esto? De ser así, la mejor o las mejores teorías la sacaría en un próximo video. Así que dejen sus teorías y nos vemos hasta la próxima.